Estemos todos juntos unidos y para mí es un enorme gusto reencontrarme con muchos colegas de antaño. A muchos colegas los conozco hace 20 años atrás. Está mi amigo Fabián, está Cordero, mi gran amigo Mamani. Lo veo después de hace 20 años. Ya tiene dos hijos apicultores que van a continuar la línea de apicultura. A mi amigo Pauca. Y así muchos colegas de Ica. Y también me da pena que no pude ver a aquellos viejos apicultores de la región Ica. De repente a un gran amigo Anselmo Gamboa. Al señor Antonio Herrera. Y así muchos otros más. De repente estoy obviando algunos nombres, pero siempre el recuerdo de ellos lo tengo porque yo también aprendí de ellos bastante. Aprendí mucho en la apicultura. Y hoy veo nueva generación de jóvenes, damas. Y es un orgullo, colegas. Es un orgullo de veras para mí. Quiero darles bien la bienvenida a nombre de la Asociación de Apicultores del Baño Independencia de Pisco. Agradecer a la dirección regional que nos ha apoyado. Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Paracas. Al alcalde de la Municipalidad Provincial de Pisco. Les doy una vez más la bienvenida. Siéntanse cómodos, siéntanse en su casa. Vamos a salir bien fortalecidos de este gran evento. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. Quiero invitar a un apicultor de la región ICA. en breves momentos para que pueda hacer uso de la palabra. Pero acá tenemos al representante de la Municipalidad de Paracas, dado que el alcalde se encuentra de viaje, para que dé inicio a este gran y maravilloso evento. Gracias. Muchas gracias. Distinguido progresista internacional, amigos, miembros de la Mesa de Honor, damas y caballeros, muy buenos días. En nombre del alcalde de Paracas, Miguel Ángel Castellolide, queremos extenderles a ustedes de manera especial el agradecimiento por su participación en este importante tour que se viene dando en este periodo de mayo y en el cual pues entendemos y sabemos que ustedes con los nuevos enfoques que van a recibir van a tratar de que la productividad en este caso se utilice. Nosotros como gobierno nos comprometemos a seguir trabajando para mejorar la competitividad y por supuesto la sostenibilidad, así como también el empleo. Desde ya agradecido a cada uno de ustedes, igualmente a los amigos aquí, a Gabarra, a Johnny, que son las personas con quienes hemos ido articulando para llevar a cabo este evento, en verdad, y esta es su casa de ustedes, por el cargo de nuestro alcalde de Paracas, disfruten y estoy seguro que al final de estos tres días, pues en verdad va a ser toda una experiencia bastante grandiosa. Yo quisiera pedirle un fuerte aplauso para los organizadores y para nuestros conferencistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, colegas, vamos a continuar con nuestra mañana del curso de taller. Voy a hacer las palabras a un apicultor de la región inca, hijo de uno de los pioneros en toda nuestra región, me refiero a nuestro colega Fabián Guamán Solís, que recibimos un fuerte aplauso. Al señor representante del alcalde de Paracas, es un placer dirigirme por primera vez ante ustedes colegas, colegas agricultores, público en general, un público selecto en esta mañana para comenzar una participación de una breve reseña histórica de la transhumancia en la zona de Ica, donde los que quizás sean jóvenes no conozcan la trayectoria, cómo se logró.